Ligeros, el día de hoy. Bendice a Dios. Bendice a Dios y nos basta con latosos. ¿Verdad? ¿Cómo nos fue? Cada vez se mueve más. O cada vez son más rupos. No sé qué esté sucediendo. O ambas cosas. Pero no manches, cada vez se mueve más esto. Estaba viendo un cumpleportaje de las turbulencias por el cambio climático. Cada vez van a ser más fuertes. Y están diseñando los aviones. Es la siguiente generación con más resistencia para los turbulencias. O sea, que a toda la gente que le choque a volar o que le choque a que se mueva el avión, les tengo muy malas noticias. Pero es que nos han tocado, no sé, los últimos ocho, diez. Horrible. ¿No saben cómo se mueve? Uy, joder, sí, malo. Y luego no quería arrancar otra vez esta taruguela. Igual que la otra vez en Galaxy. Este es otro equipo, pero tampoco quería arrancar. Emociones fuertes. Pero ya llegamos. Sí, sé. ¡Vámonos, gordo! ¡Vámonos, gordo! ¡Estás dormido, güey! ¡Más ají! ¡Vámonos, gordito! 50 de... ¡20 siempre! ¡De 20 siempre! ¡Felicito! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Miraduz, goándome! ¡Fecha, güey! ¡Súpera este Pokémon! ¡Felicito! ¡Adiós! ¡Felicito! ¡Gracias! 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 También es pintado, Manu. No, está sublimado, ¿no? Está pintado y tiene colorado eso. ¿Cuál sería la bebida perfecta de Ángel Aguilar para antes de cantar? Chay. Bueno, no, técnicamente no podría ni comer ni tomada antes de cantar, porque puede afectar mi voz. ¿Alguien pidió un pan que yo no prendo? Ah, para mí honestamente para cantar normalmente nada más es agua caliente con miel y limón y como se me baja la presión muy seguido después de cantar y a veces durante cantar, me tomo algo con azúcar, sea un refresco o uno de esos de energía del gimnasio, no de energía, que te den energía, sino como que lo que te tomas en el gimnasio para hidratarte. No quiero decir marcas porque no me pagan, pero sí, normalmente tomo eso. Y ya, pero ahorita se me dejó un check, así que pedí. Estoy cepillando esta plumita para que quede al cielo. Son, son detalles y puede que la gente que esté en la fila número 45 no se dé cuenta. Y puede que también los que estén en la primera fila no se en cuenta, pero son detalles como cepillar la tejana, cepillar la plumita para que quede todo lo mejor posible y también tú te sientes bien al respecto, o sea, te sientes más preparado, etc. Y además lo que preparé ahorita, hablando de preparación, miren. Miren, quédate aquí porque ya no se va a ver. ¿Saben qué es este mencurje? Cozole. Cacahuates japoneses. Valentina, limón y clamato. Para calentar. Tu gastritis. Hola, gordo. Hola, guapo. Mira, aquí parece que trae sombrero. Gordo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿A mí te gusta estar? Pues aquí estamos en Morelia. Como se pueden dar cuenta, el gordo no me pela. ¿Qué quiere jamón? Pero no encontramos. Ven, gordo. Ven, güey. Ven. Vamos a comer. Vamos a comer. Morelia tiene una historia muy interesante para Jalipas sin Fronteras. La primera vez que venimos aquí, cayó un aguacero. Pero un aguacero, como ustedes no tienen una idea, se estaba cayendo al cielo. Escurría así como río entre las bocinas. Era increíble. Pues bueno, obviamente, pues. Y aunque vinieran a regalar botellas de mezcal don Antonio Aguilar, la gente hubiera venido. No. Vino gente, pero no vino mucha gente. No va a haber una pandemia. Oh, Dios. Y terminando la pandemia. Bueno, todavía no termina. Pero terminando las crisis estas primeras y que empezó a haber espectáculos, regresamos y pues más o menos tampoco. Sí se llenó, pero más o menos. Ya no llovió. Y ahora regresamos y pues está a la capacidad permitida, porque todavía el gobierno de la ciudad no permite abrir toda la plaza. Pero se puso hasta donde se tenía que poner. Ok. Eso es en cuanto al show. Ya les voy a platicar lo que me pasó, servidor, el día de hoy. Resulta que desde antier y antes de antier, empiezo a tener mucho escurrimiento nasal. Llevo año, nueve meses, dos años sin que me dé una sola gripa, un solo resfriado. Nada. Tengo tres vacunas modernas. Tengo las dos y el booster. Y dije, oh, Dios. Justo hoy en la mañana y empecé a pensar, la pasta vendida. Me tengo que hacer una prueba si salgo con COVID. Voy a cancelar la fecha. Evidentemente no voy a llegar con COVID a trabajar. Aunque me sienta bien, nada más trae como me oyen ando mormado. Pues ya me hicieron mi prueba de antígeno. Negativa. Otra, por si acaso, negativa. Pero como me sentía mal y tenía una oxigenación baja. Andaba como en ochenta y nueve, más o menos, ochenta y seis, ochenta y nueve. Pues me mandé a hacer una PCR inmediatamente y salió negativa. Entonces, el doctor me dice que fue por dos borracherones que me puse ayer y antier. Tampoco estuvieron tan grandes como para que me viera hasta gripa. Imagínense nada más. Pero bueno, la cosa es que no me ha dado todavía COVID. Espero que no me dé. Ya le dio a mi hija, le ha dado un montón de amigos, un montón de gente. Pero esta es la primera vez que... A ver, a ver el té. Muy bien. Ya voy a cambiar a este. Sí, este como que ya lo usaste mucho. Fue toda la gira el año pasado. No las he repetido en ciudades. Solamente que es toda la gira el año pasado. Ya me estoy mandando a hacer otra. ¿Y yo que me tengo que poner una mérdida camisa cada vez que me toma Eric diferente? Ah, no, pero... Dile a la gente... Mira, me sorprende que no hayas dicho a la gente. Oigan, a ver, soy Pepe Hila. Estas son mis camisas. No me voy a comprar una nueva porque le dicen... Ah, que Pepe Hila no tiene camisas. No, porque me gusta traer camisas nuevas. Y la hago de todos nomás. Oye, como ya me la vieron en el blog, ya no puedo tener nada. Y así mi mujer no me dice nada. ¿Qué bendición hubiera sido que yo fuera talla Pepe Hila? No le queda nada. Nada, ni los zapatos, ni los zapatos, ni camisas, ni nada. Ni locuras, ni nada. Absolutamente nada. Bueno, les quiero... ¡Ah, tres minutos! No me está pagando nada este wey diseñador. Pero se los quiero recomendar a todos mis queridos amigos de la música ranchera. O sea que ahora más que raperos y más que raperos americanos y que raperos de todos lados. Pues traen Gucci, Versace, Fenducci, Pantache, Cui Cui Chi. Y de todo lo que se... Camisas de algo, ¿sí qué? Bueno. O sea, les ves a jóvenes. Digo, sin algún, sin algún, sin algún. Esta marca se llama Entro. ¿Ok? Entro. Acávensela weyes. Acávensela weyes. Está buenísima. Ya vi el otro día Nodal con una camisita mía que yo traía. Bueno, no es mía, pues, pero. La tengo yo desde hace tiempo. Y ya traí Nodal también. Está bien. Esto está padre. Mira esto es como de un tigrecillo. ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hacer mi marca de ropa. Decían Elis. Oye. Y le digo yo también. Allá anda uno enseñando. Esto es una amargura. La amargura de Pepe. Te cuesta uno y la mitad del otro comprarte una camisa Versace o comprarte una camisa Gucci o comprarte una andarugada de esas. Y aparte trae el mendigo logotipo aquí enorme. Entonces tú muy feliz te sientes muy acá. Como un billboard que camina. Le estás haciendo publicidad a esas marcas. Y aparte pagas. Entonces, pues bueno. Yo me gustan estas que no se ven las marcas ni. Es un diseño padre. Esta puede ser una que te compres en la playa ahí. En Playa del Carmen o en Acapulco o donde sea. Pero no. De centro. Está chido. Pues ya. Vamos al show. Vamos. 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 Vamos.